De lejos tierras yo he venido caminando Porque te traigo un cariño verdadero Pero chacita tu sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Yo se muy bien que a mi nadie me quiere Tengo esperanzas de algún día ser amado Pero chacita no me hagas desgraciado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en jardines de fragancia Pero chacita en ti pongo mi esperanza Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Ya me despido hermosa flor de Dalia Porque comprendo que eres mi consentida Pero chacita por ti daría la vida Te quiero mucho y te doy mi corazón 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 Gracias.